Oh Oh Mi corazón está en La Habana Pero desde allá me llama El vino a buscarme y ahí lo supe Fue clara mi actitud Me dicen esas fantasias que yo tuve Pero me fue el azul Aún no puedo soltarte, no seas tan cruel Aquella noche azul Mi papá me dice que malo va a ser Que mal puedo ser tú No supe un segundo Que cambiara tu mundo Y dieron broma azul Y es que me duele mucho Decir adiós Oh, na, 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 na Havana, oh, na, na All of my heart is in Havana, oh, na, na He took me back to East Atlanta All of my heart is in Havana There's something about this Man, there's Havana, oh, na, na Soy el domando de toda la lina mala Muchos corazones clavaban en el sofá De mi sala todavía Recuerdo lo que te dije aquella mañana La primera que quiero como Havana Mami, que rola Oh, na, na Te acompaña Oh, na, na Pero aún es fácil te descontrolo Oh, na, na Tú me quemas, vuelves y me enrolas Me colas Vamos pa' el mambo Suename el tambo Porque no recorrerá en el campo La libertad de gente está de goza Oh, na, na Te odio estar Te aplica Oh, na, 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 na Te acompaña De una sola Todo no solo Me mueves y me enrolas Me enrolas Pero no recorrerá en el campo 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 Gracias por ver el video.